Titulares de hoy en Latinoamérica al Día El hermano de Joey detuvo abruptamente las reuniones para tener llamadas del gran tipo Jess Watters dice que un gran error de cálculo de Joey le costará la Casa Blanca El presidente Macari dice adelante después de que el representante Gaetz prometiera un aviso de desalojo Comenzamos el bloque informativo en Latinoamérica al Día El hermano menor de Joey, Frank, interrumpía repetidamente las reuniones de negocios para atender llamadas del tipo grande mientras su hermano se desempeñaba como vicepresidente según un informe del Journal La Casa Blanca ha afirmado durante mucho tiempo que Joey no participó en los negocios de su hijo Matthew Brady quien trabajó en Federal Signal Corp como vicepresidente y luego presidente de seguridad entre 2006 y 2017 alegó que Frank, de 69 años, detenía reuniones en múltiples ocasiones Tengo que ponerte en espera El tipo grande me está llamando Diría el hermano menor de Joey Pensé, está bien, genial Tu hermano es el vicepresidente dijo Brady al Journal en referencia a las interacciones Además de Frank, dos de los antiguos socios comerciales de Hunter también se han referido a Joey como el tipo grande Devon Archer el principal socio comercial del primer hijo testificó que Hunter se refería a su padre como Michico Un archivo FD-1023 compilado por una fuente del organismo F altamente creíble también identificó a Joey como el tipo grande Frank tampoco fue el único miembro de la familia que pregonó el nombre de su hermano ya que según se informa James invocó los vínculos sindicales de su hermano cuando él y Hunter adquirieron para Dick Global Advisors en 2006 La historia era que tenían relaciones con diferentes sindicatos y que anticiparían poder obtener financiación sindical o inversiones sindicales en el fondo dijo al medio Charles Provini quien se desempeñó como presidente de la empresa Quizás en ese momento me quedé un poco deslumbrado añadió Provini Creo que la mayoría de las cosas que decía eran solo bromas podría haber sido por credibilidad Hunter y James se embolsaron cada uno 4.8 millones de dólares de un acuerdo con la empresa energética del país de Chi CEFC en 2017 según un informe del Post Estoy sentado aquí con mi padre y nos gustaría entender por qué no se ha cumplido el compromiso asumido escribió Hunter en un mensaje de Whatsapp a su socio comercial en el país de Chi Raymond Shaw luego aparentemente invocó la posición de su padre afirmando que se aseguraría de que entre el hombre sentado a mi lado y cada persona que conoce a mi capacidad de guardar rencor y cada persona que conoce a mi capacidad de no simpatizar te arrepientas de no haber seguido mis instrucciones los correos electrónicos de la computadora portátil de Hunter revelaron que el primer hijo tenía una participación del 10% en CEFC para el tipo grande De otro lado el presentador de un medio FOX Jess Watters cree que Joey cometió un gran error de cálculo al no ofrecer protección del servicio secreto a Robert F. Kennedy Jr. y eso podría costarle la presidencia Un medio informó por primera vez que Kennedy tiene la intención de salir de las primarias demócratas y hacer campaña para la presidencia como independiente y Watters cree que fue la forma en que lo trataron Joey y el Comité Nacional Demócrata lo que lo llevó a esa decisión La candidatura independiente de Kennedy devastará las posibilidades de Joey de ser reelecto dijo el presentador en su programa Kennedy está en las encuestas con un 15% de los demócratas si bien es el candidato el 15% de los demócratas estadounidenses tendrán a Kennedy como opción Negarse a debatir y manejar las primarias ahora probablemente le costará la Casa Blanca si algunos votantes que se inclinan por el patriota pueden votar por Kennedy pero si eres republicano y ves al patriota Joey y el nombre de Kennedy en la cabina estás votando al patriota dijo El demócrata de toda la vida aparentemente decidió cambiar de partido para convertirse en independiente y hacer campaña para presidente como tal informó un diario Kennedy planea hacer el anuncio oficial el 9 de octubre en Pensilvania lo que podría alterar las posibilidades de Joey de retener la presidencia Bobby siente que el Comité Nacional Demócrata está cambiando las reglas para excluir su candidatura por lo que una candidatura independiente es el único camino a seguir dijo a un medio una fuente de la campaña de Kennedy a los demócratas les preocupa que un tercer partido dirigido por el señor Kennedy pueda quitarle votos a Joey y ayudar a elegir al patriota informó el Times incluso si se celebraran debates demócratas es poco probable que Kennedy que está muy por detrás de Joey en las encuestas pudiera arrebatarle la nominación a Joey pero las encuestas sugieren que una parte significativa de los demócratas quieren a alguien que no sea Joey como candidato demócrata pero la pregunta sigue siendo si esa parte realmente votará por Kennedy y será suficiente en los estados en los que Joey salió victorioso en 2020 por márgenes muy estrechos Joey es demasiado mayor para ocupar un cargo eficaz en la Casa Blanca según más del 75% de los estadounidenses en una nueva encuesta una encuesta del Centro de Asuntos Públicos de Associated Press encontró que los estadounidenses eran más propensos a decir que la edad de Joey sería una preocupación que el patriota que es solo unos pocos años más joven que Joey un enorme 89% de los republicanos y el 69% de los demócratas estuvieron de acuerdo con los hallazgos de la encuesta de que Joey es demasiado mayor para servir como presidente por otros cuatro años según De Hill la AP señaló que la edad de Joey no solo es vista negativamente por las personas mayores sin embargo alrededor del 50% de los estadounidenses pensaba que el patriota era demasiado mayor para ocupar el cargo de presidente los demócratas eran más propensos que los republicanos a pensar que la avanzada edad del patriota lo hacía inadecuado para el cargo las encuestas muestran que los demócratas republicanos independientes apoyan el establecimiento de límites de edad para la presidencia la Corte Suprema y el Congreso un poco más de dos tercios de los encuestados estuvieron de acuerdo en que se deberían establecer edades máximas para los legisladores y el presidente y que se debería exigir a los jueces que se jubilaran a una edad determinada el ex asesor del patriota Steve Bannon dijo en julio que pensaba que Robert F. Kennedy Jr. podría ser compañero de fórmula del patriota Bannon dijo que recientemente realizó una sesión de preguntas y respuestas y que alguien le preguntó qué pensaba sobre Kennedy Jr. alguien preguntó sobre Kennedy y el gran discurso de Hilesdell su discurso de apertura y qué pensaba yo sobre sus perspectivas comenzó Bannon y dije mira soy una persona de Carrie Lake pero si Carrie Lake se convierte en gobernadora como debería ser en este caso judicial o si no se postula para el Senado si ella no está disponible para ser la vicepresidenta del patriota Bobby Menéndez sería creo una excelente opción para que la considere el presidente patriota hubo una gran ovación y se trataba de una multitud muy incondicional de la sala de maga explicó Bannon de otro lado el representante Matt Giles republicano por Florida dijo que intentará destituir al presidente de la cámara de representantes Kevin Macari republicano por California de su puesto de liderazgo esta semana después de que Macari dependiera del apoyo demócrata para aprobar una legislación que evitó un cierre del gobierno adelante respondió Macari Giles un émesis de Macari desde hace mucho tiempo dijo en entrevistas televisadas que Macari estaba en un incumplimiento material y descarado de los acuerdos que hizo con los republicanos de la cámara de representantes en enero cuando se postuló para presidente como resultado Giles dijo que presentaría una moción para dejar vacante la presidencia según lo permiten las reglas de la cámara la respuesta de Macari que así sea adelante terminemos con esto y comencemos a gobernar ningún orador ha sido destituido de su cargo mediante una medida de este tipo se podrían ofrecer votaciones de procedimiento para detener la moción o podría desencadenar una votación en la cámara sobre si Macari debería seguir siendo presidente creo que tenemos que quitarnos la curita dijo Giles republicano por Florida creo que necesitamos avanzar como un nuevo liderazgo que pueda ser confiable Latinoamérica al día te conecta con la noticia y y y y y y y